Tuvimos la oportunidad de conocer el Centro de Energía Renovable de España. Es una institución que se encarga de hacer investigación acerca de las distintas energías alternativas. Certifica los procesos de calidad de la producción o fabricación de torres de energía eólica, de celdas fotovoltaicas, inclusive de biomasa. Es un proceso muy interesante. Tuvimos la oportunidad de conocer los campos de prueba, los laboratorios de ellos. También tuvimos la oportunidad de visitar Gamesa, una empresa española líder en el desarrollo de energía eólica en el mundo. Es responsable de la instalación de las torres de energía eólica que se instalaron en La Ventosa, Oaxaca. Tuvimos también la oportunidad de firmar con ambas instituciones convenios y con una empresa española se firmó una carta de intención para instalar un parque de torres de energía eólica en Torreón. La oportunidad de inversiones de allá son un hecho, pero eso le tocará al gobernador anunciarlo cuando regrese. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.